El comandante de las autodefensas, Carlos Mauricio García Fernández, era un militar pura sangre. Fue uno de los protagonistas de la violencia que marcó la era de las autodefensas en Antioquia y Medellín. Su negativa a tener nexos con el narcotráfico fue su sentencia de muerte. Carlos Mauricio García Fernández fue uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de la historia. Su alias fue Rodrigo Franco, pero en la guerra lo conocieron como Doblecero, por ser el primer comandante de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, de Fidel Castaño, alias Rambo, el hermano mayor de Vicente y Carlos Castaño. Abogado de profesión, pero militar pura sangre, según la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín contra el Bloque Metro, García Fernández fundó las escuelas de la lucha antisubversiva de la Casa Castaño. Murió en mayo de 2004, pues sus aliados en el paramilitarismo terminaron siendo sus verdugos en una guerra que surgió por su negativa de tener vínculos con el narcotráfico. El comandante del Bloque Metro nació en 1965 en una familia de abogados prestantes de Medellín. Doblecero se formó como abogado, pero ingresó a las filas del ejército luego de su paso por la escuela militar José María Córdoba. Se convirtió en oficial y realizó cursos de manejo de explosivos y de contraguerrilla en Estados Unidos. Además, García Fernández hizo parte del grupo de boinas verdes y de las unidades de fuerzas especiales antisubversivas. La motivación de doblecero para ingresar a las filas paramilitares se dio por dos razones. La primera fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19, el 6 de noviembre de 1985. Y la segunda fue la muerte de Alberto Huete, amigo suyo asesinado por el grupo más, muertas secuestradores. De ahí explica su negativa de tener relación alguna con el narcotráfico. Doblecero poco a poco se ganó la confianza de los hermanos Castaño, quienes a principios de los años 90, cuando comenzó el plan de las ACCU de expandirse por Antioquia y el Urabá, lo designaron como el combandante del grupo que operaba en el noroeste antioqueño. A punta de masacres y desplazamientos, Doblecero le dio vida al bloque metro, que empezó a ser la autoridad en los municipios de Abejorral, El Retiro, Granada, Guatapé, Gómez Plata y Guadalupe. Carlos Mauricio García se convirtió en la voz de los Castaño en el norte y el oriente de Antioquia, incluso hasta en una parte de Chocó. Doblecero era el amo del señor de la región y montó su centro de operaciones en San Roque, Antioquia. Luego de la muerte de Fidel Castaño, Doblecero se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Carlos Castaño. Su grupo paramilitar era uno de los más estratégicos para las autodefensas y gracias a la creación de las Convivir, El Cóndor, el bloque metro llegó a tener hasta 2.000 hombres en sus filas. La crueldad de sus acciones hoy sigue siendo recordadas en Antioquia y la figura de Doblecero es sinónimo de barbarie. Los problemas de Doblecero empezaron en 1998, cuando se negó a que su estructura se involucrara en temas de narcotráfico. Esta situación le trajo problemas primero con Diego Fernando Murillo Benjarano, alias Don Berna, jefe de la oficina de Envigado y del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas. Entre Don Berna y Doblecero comenzó una guerra sin cuartel en las calles de Medellín, que poco a poco se fue extendiendo hasta los municipios aledaños de la capital antioqueña. Su negativa de sentarse en la mesa de diálogos ocasionó que otros jefes de las AUC le pusieran precio a su cabeza. Así fue como lo rodearon las estructuras de todos los jefes paramilitares. Su muerte se dio en un supermercado del rodadero en Santa Marta. Lo mataron dos sicarios mientras salía de hacer una vuelta con su familia. Sin la figura de Doblecero, el camino se despejó para que distintos bloques de las autodefensas se desmovilizaran y se acogieran a justicia y paz. El tiempo sin embargo terminó dándole la razón, pues se descubrió que varios supuestos comandantes paramilitares en realidad eran capos del narcotráfico que intentaron colarse para evitar una pena de cárcel mayor a ocho años. Tanto así que en el 2008 varios de ellos terminaron siendo extraditados hacia los Estados Unidos. Con las autodefensas terminadas fue el fin de una de las épocas más violentas de la historia de Colombia.